Mi general, Hernando Garzón Rey y los sargentos John López Notero y Sandra Gamboa Ronald Romero e Internacional ¿Cómo olvidar que fuiste en mi vida? Mi lluvia en verano, en tinieblas mi sol ¿Cómo decir que ya no siento nada? Si solo con verte palpito de amor ¿Cómo decir que ya no siento nada? Si solo con verte palpito de amor ¿Cómo olvidar que fuiste consentida? Dulce rocío que mi sed me calmó Y un vallenato la canción sentida Si quiero ver eso de su alma salió De mis canciones tú eres la más linda De mi jardín tú la más linda flor Y si me muero por pies por amor Es lo que llevo en el alma mi reina Si no me quieres pago la condena De no mirarme tus ojos por Dios Y tú culpable que este hombre te quiera Tú la más linda dice mi canción Si soy feliz por tu culpa mujer No dejes que se me acabe la dicha Que sin tus besos me puedo perder Si sabes bien que eres todo en mi vida Que sin tus besos me puedo perder Si sabes bien que eres todo en mi vida Chanchi Salcedo, Edinson y Jader Gómez Los primos que se quieren Para el de siempre Carlos Elías Flores En Valledupar Alfa Martínez El amor de Juan Carlos Garavito Dios los bendiga Mi primavera y desierto un oasis Serás tú mi reina no puedo negar Tú reviviste lo que se había muerto Tu cariño tierno me ha enseñado a amar Tú reviviste lo que se había muerto Tu cariño tierno me ha enseñado a amar Como olvidar que por ti mis canciones Nacieron lindas de mi inspiración Mis lindos versos todos en tu nombre Tú la culpable y mi lindo cantar Tan solo tú y todas mis ilusiones Te has convertido en mi dulce pensar Y si me muero por ti es por amor Es lo que llevo en el alma mi reina Si no me quieres pago la condena De no mirarme en tus ojos por Dios Y tú culpable que este hombre te quiera Tú la más linda dice mi canción Si soy feliz por tu culpa mujer No dejes que se me acabe la dicha Que sin tus besos me puedo perder Si sabes bien que eres todo en mi vida Que sin tus besos me puedo perder Si sabes bien que eres todo en mi vida Oscar David Garavito, oye príncipe Y en mi luz moreno, el amor de mi compadre